vale vale chavales hemos completado ya seis de los mejores hemos puesto esta plantilla vale aquí puedes hacer posibles cambios ya que por ejemplo este de aquí me puedes poner como lateral derecho y te da más química y aquí puedes poner otro jugador también pero lo he hecho así porque tenía el club me ha costado en total unas 2000 monedas y nada vamos a abrir este sobre nos toca un jugador malillo porque es un sobre malo y por detrás escuadero vale pasta escudero vale pasta vale y ahora finalmente me da sobre único vamos a ver qué hay o también bueno a ver si hago un chetado de la pedro a que vale bien un chetado de costa vale reembezo bueno chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado cualquier de los comentarios nada adiós